Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy martes. Aries, olvida para siempre el ayer, descarga de tu alma todo sentimiento de rencor o venganza, alcanzarás más en el terreno laboral, sentimental, si estudias tus opciones. Todo lo que te propongas hacer será fácil de conseguir, pero siempre recuerda seguir en todo momento tu gran mente. En el amor hay gratas sorpresas para ti en el fin del año. Prepárate para el baño de la suerte. Y tus números de suerte son el 20, el 4 y el 11. Tauro, asume la responsabilidad que tienes para contigo misma y no caiga de nuevo en la depresión. La lectura te servirá como un medio para relajarte y despejar tu mente de preocupaciones. Te recuperas en salud gracias a alguien que te ha estado ayudando y orientando para que te cuides mejor. Hay gratas sorpresas para ti el 31 de diciembre. Y tus números de suerte son el 8, el 62 y el 77. Geminis, un familiar lejano te va a visitar muy pronto. Disfruta su compañía, sal ya de tragedias familiares que te destruyen y que a nadie hacen feliz. No imites, destaca tu individualidad en todo. Si puedes, estudia, busca, haz aquello que te hace feliz. Es tu vida y nadie tiene que vivirla por ti. Hay sorpresas en el amor. Ponte sexy, bella y seductora este fin de año. Y tus números de suerte son el 31, el 12 y el 4. Cáncer, tu familia sigue siendo muy importante para ti. Y podrás contar con su apoyo incondicional, especialmente si necesitas ayuda en el amor y económica. Es momento para aclarar y poner las cosas donde pertenecen en su lugar. Tu palabra será sabia, directa y muy convincente. Te va a llevar a solucionar todos los problemas que tú tienes con tus personas que te rodean. Tus números de suerte son el 28, el 5 y el 25. Leo, tómate un descanso de las preocupaciones. Relájate de la manera que más te agrade, bien sea oyendo música, paseando, viendo televisión. Evita explotar por cosas que no tienen importancia. Busca la razón del problema y resuélvelo antes de que siga creciendo. Tus números de suerte son el 1, el 25 y el 28. Vámonos inmediatamente con Virgo. Las estrellas exaltan tu mente superior y te llevan a una nueva filosofía de vida. Nuevas oportunidades te abren nuevos horizontes en lo sentimental. Lo aparentemente olvidado regresa para que ahora lo ofrendes y decidas lo que es correcto para ti en estos momentos. En el amor hay gratas sorpresas para ti. Llámalo, deja la timidez. Tus números de suerte son el 12, el 19 y el 62. Libra, se acercan grandes oportunidades para el amor. Para viajar, para ganar más dinero o encontrar la pareja perfecta. Si es que te encuentras sola, los juegos de amor, de azar, se encuentran muy bien aspectados. Pero a la misma vez, las estrellas te recomiendan que no te excedas, que coja las cosas con calma, que camine, que cuide tu salud. Los amigos serán puentes para lograr mayores logros, especialmente en el amor. Tus números de suerte son el 25, el 10 y el 8. Scorpion, si quieres progresar, aprende de tus experiencias para no caer en el mismo error dos veces. Actúa con más seguridad en ti misma. Si te equivocas, acéptalo. No quieras ocultar o negar las cosas que te han salido mal. Es como barrer tu piso y esconder el polvo debajo de la alfombra. Cuídate mucho, que alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 2, el 15 y el 41. Sagitario, no te eches tantas responsabilidades encima. Toma las cosas una a la vez y si no puedes, resolverlo todo. No te desesperes, ya que podrías empeorar la situación. La receta es evitar enfrentamientos, ya que existen muchas maneras de convencer a los demás sin tener que recurrir a las exigencias. Desde hoy, cálmate, coge las cosas con mucha paciencia y todo te va a salir bien. Tus números de suerte son el 19, el 18 y el 38. Capricornio, se presentan oportunidades en el amor, gracias a tus conexiones sociales que te favorecen. En todo lo que tú hagas, estampa tu sello. Muestra tu estilo único, ya que tu creatividad se encuentra ahora por todo lo alto. No permitas que te manipulen para que otros se beneficien en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Ponte sexy para el fin de año. Coqueta, seductora. Y tus números de suerte son el 18, el 47 y el 25. Acuario, estarás más clara espiritualmente. Se respira paz, amor a tu alrededor y se olvidan viejas arancillas y rencores. Una de tus metas ha sido y será lograr la armonía en ti y con tu mente. Y lo estás logrando. Viajes, contactos con el extranjero, asuntos de amor, de salud, de leyes y abogados. Están bien aspectados para ti en este fin de año. Pero desde hoy, cambia. Deja la timidez y ponte seductora. Coqueta, atrevida. Y tus números de suerte son el 17, el 29 y el 62. Pisces, basta ya de tapar las faltas de otras personas. Te encuentras en un periodo de transformación total. Estás abriendo los ojos a una realidad muy necesaria en tu vida. Hazle caso, escucha a aquellos que te aconsejan porque ven tus problemas desde otra perspectiva en el amor. Cuídate. Alguien muy cercano a ti te quiere traicionar desde hoy. Mucho cuidado en el amor. Y tus números de suerte son el 46, el 51 y el 62. Misión cumplida por el día de hoy. Recuerda compartir este horóscopo personal en YouTube José Canalda. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Hasta mañana si Dios quiere.